¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y ¡comenzamos! Ok gente, bueno, vamos a ver, creo que los DPS se están poniendo últimamente un poco para toda la gente toda full a por ellos creo que van incluso más que hasta los support, no sé por qué, o esa es la sensación que me está dando a mí estas últimas semanas bueno, nos quedan dos días desde que lo estoy grabando el vídeo, obviamente porque voy a trabajar el lunes, martes y miércoles seguidos no voy a tener, bueno sí, voy a tener un tiempo de descanso, pero no, ese descanso no me va a dar para grabar así que lo que voy a hacer, estoy grabando varios vídeos y a partir del jueves, en un día cualquiera jueves, viernes, sábado, domingo, en un día cualquiera pues empezarán ya los directos en la plataforma morada aquí no puedo hacerlo todavía, no me deja, no sé por qué no lo sé, creo que lo configure bastante bien, pero no me deja así que lo que yo supongo que tiene que ser cuando lleguemos a los mil porque me gustaría mil suscriptores, vale porque me gustaría hacer, pues, hacer doble stream tanto en la plataforma morada y aquí o, si no, en su defecto, algunos días el habitual, digamos porque en Twitch voy a estar jugando sobre todo dos juegos ya lo sabéis, Overwatch y los Sims y vamos a ir combinando un día uno y otro día otro reservándome el fin de semana para, por ejemplo, si me apetece el sábado Overwatch, en vez de los Sims y el domingo también Overwatch pues le damos Overwatch esa semana ese fin de semana así que, gente, ya veremos a ver cómo lo hacemos yo, de todas maneras, estoy viéndolo también y hacer algunos directos aquí especiales especiales me refiero solamente aquí exclusivos, digamos no de Twitch así que, gente, seguirme en las dos redes porque vamos vamos a darle cañita así que, bueno voy a dejarlo dicho esto nos vemos dentro de unos minutitos bueno, para mí va a ser unos minutos para vosotros unos segundos un momentito, por favor regresamos ok, gente nos vamos a venir por aquí a New York City y a ver qué tal qué nos depara este mapa a ver, me gustaría jugar con Ace y si puede ser si nos sale una buena partida pues dejar ya creo que creo que he mejorado bastante con ella pero es que, claro si nos ponen cosas nuevas si nos ponen incluso lo de Lime pues posiblemente los jugadores cambien y quiero, digamos quiero terminar un poco con esto y empezar a lo mejor con otro héroe pero ella hacerla en un futuro también digamos el reto de mejora ¿sabes? así así de simple ok yo me vengo por aquí porque hay que posicionarse vale ah, sí vale es esta la estoy escuchando ahí está ¿veis cómo vamos mejor? epa espérate que me ay, ay, ay ay creo que al final no le he dado yo creo que al final ha sido el otro pero yo sí que sí que habría acertado ¿dónde está? no lo veo mira por aquí cachis se me ha ido para allá no pasa nada no pasa nada ahí hombre me ha ayudado mi compañero vale hemos quemado vale ostras no puedo con todos me ha matado el yunkra bueno tres setecientos vale vamos bien ¿qué significa que vayamos bien? para mí es mejora ¿vale? porque a mí me cuesta muchísimo si, 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 si que ya lo sé que ya lo sé es que me lo veo ok vale necesito ahí lo hemos ok no sé a quién lo hemos matado pero lo hemos hecho no no, 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 no esperar esperar me he caído me he caído no quería caerme vale me he llevado uno tío, es que no podía vale seguimos gente vale ya hemos llegado a los mil yo por supuesto en la segunda muerte ya tengo que haber alcanzado los mil los hemos hecho un poquito más pero bien guay guapo es es buena señal para mí vale me voy a poner aquí yo no sé por qué me estoy metiendo otra vez bueno estoy he quemado al yunkra vale ok bueno tenemos que mejorar más tenemos que darle más pero tío es que me he caído antes me he caído vale lo siento vale vamos vamos ok estoy a punto de tener al bob ves como estoy poco a poco ahora bob haz algo socorro socorrito socorro socorro tío por favor bob mata a alguien matame a alguien es que han venido por mí gente lo siento lo siento lo siento lo siento han venido hacia han venido hacia mí no voy a hacer otra cosa más que voy a intentar huir a ver nos hemos hecho bastante daño espero que mi equipo haya hecho me atacan me atacan sí sí ya sé que te atacan vale opa vale mierda se me ha ido espérate que me muero yo ahí está ahí está mierda me he quedado tapa yo me la como eh ahí está ahí está me he quedado sin balas veis ya estamos dando y eso me pone bastante contenta porque yo antes no podía hacerlo a mí esto me era un suplicio vale vale por aquí arriba hay uno vale vale tírate para allá no no socorrito socorrito me cago en todo lo que se menea déjame en paz dejarme en paz tío menos mal estoy dándole caña no 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 tío si el genji cree que no sé de qué va la cosa es que no me conoce vale vale estamos a punto de llegar a 3000 y ya hemos hecho 6 y 3 asistencias vale vamos bien a ver voy decente depende también de las partidas yo he llegado a una media de 15 con ase y ahora estamos a 6 y 7 de tío me muero ay socorro 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 que me voy socorro venga tengo que darle tengo que darle ahí está uff me ha costado pero veis esto antes no lo hacía yo ni de coña gente ni de coña a mi me ha costado muchísimo los movimientos con ase me han costado mucho ahí está otro ahí donde está mi bob ah donde está bob aquí aquí está bob tío que me estoy quemando viva tío no puede ser vale vale pero ya hemos hecho 9 y 4 y ya llevamos 3900 estamos a punto de llegar a los 4000 vale muy bien yo antes no daba no hacía daño y eso que acabamos de hacer bueno que acabo de hacer con genji ni de coña eh pero es que además de verdad espérate espérate que me que me mata el otro espérate que me mata el otro vaya veces ahí está menos mal ahí está esto antes me costaba muchísimo vale vale Dios me estoy quedando atrapada vale tenemos que entrar ay que me muero uy 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 espérate que me muero vale ok ya hemos tomado el punto vale 13 veis veis porque lo digo voy voy aumentando y esto me va gustando muchísimo uy mierda tío ve no sé ni como ha hecho esa salvada nada quería quería que se acercaran pero no se acerca ninguno gente espérate que me mata a mi este es que me pone muy nervioso el genji el genji no el hansu vale tío lo ha tirado lo ha tirado lo ha tirado sigue 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 tío no puedo tanto vale Bob tira Bob venga tira tira vale vale masacre masacre ahí estamos venga Bob bueno me ha dado pero 16 y 7 y hemos hecho 6.000 estoy contenta estoy muy contenta lo estoy ya hemos pasado la barrera de 15 hubo un tiempo que estuve 15 15 15 15 y ahora lo hemos pasado y antes las asistencias eran muy poquitas eran 3 4 pero ya para mí sí que me noto mejoría vale sí que me la noto pero en cantidad yo creo que si le diera más a este personaje sería sería bastante bastante buena con ella de hecho es que ella me gusta me gusta su jugabilidad no os puedo decir que que no creo que es uno de los personajes bueno creo que uno de los mayores referentes es ahí está vale espérate espérate que me que me matan tío ha venido bueno pero estoy haciendo daño ¿no? sí 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 hemos hecho 17 ya vale estoy ya contenta ya con esta parte así uy perdón que le he dado sin querer no no quería darle eh eh tomar el punto tomar el punto venga que voy callada de nada va creo que el mejor no sé si lo he dicho pero el mejor que estoy viendo yo de overwatch en español es ahí está veis eso para mí no podía vale tienen que subir gente hola me la ha matado espérate yo te protejo yo te protejo tú dime a dónde apuntar que yo apunto creo que con esta mira la estoy haciendo bastante bien veis tío me cuesta muchísimo eh antes me costaba horrores el de esto de apuntar ir así me costaba mucho vale lo estamos quemando ay ay por socorrito vale voy a darle caña vale se ha ido vale necesito recargar dale 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 no 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 ay socorritos que me muero me muero bueno vale 99 ya hemos hecho 720 7600 me gusta me gusta la cantidad ya yo esto antes era una cosa horrible para mí no le daba ni para 3 bueno creo que lo estoy diciendo muchas veces pero es que es es que es pura verdad venga a ver si me da tiempo le han cogido el punto espera agrupaos venga veré aquí vale no le estoy estoy muy lejos gente no mierda te vas a ir a por tío porque me ha dejado a Messi yo lo que quiero es entrar para tirar a Bob quiero entrar para tirar a Bob vale hemos hecho 28 ok vamos bastante bien tío venga que tengo mi ulti venga va tío esta está bastante a ver vamos vamos así venga vamos tío estoy escuchando al equipo enemigo venga vamos creo que está en el equipo enemigo voy a aprovechar vale uno menos estoy jugando estoy jugando vale tío no sé ni como lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo socorrito socorrito estoy aquí dando vueltas ay ay la Messi tío menos mal menos mal gracias gracias ahí estamos quemando tío déjame en paz no puedo no puedo no puedo me tengo que ir me tengo que ir uno menos tío necesito un poquito tío déjame en paz tío vamos a perder pero 24 24 y 8 y hemos hecho 10.000 hemos perdido pero bueno esta es bastante mi mejoría aunque hemos perdido hemos luchado bastante bueno tío Ramatra ha hecho 44 y no hemos ganado nos han ganado los otros bueno vamos a ver a ver no está mal pero vamos a ver si podemos hacer otra partida pero ya habéis visto mi progreso creo que bastante bueno yo al llegar a los 20 20 kills ya me costaba mucho a ver os la progresión pero de los no 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 es aquí perdón esperar no vamos a ver opciones aquí perdón controles ¿dónde se ha bajado un poquito no? y apuntaba mejor gente hay a veces que sobre todo me doy cuenta cuando pasa con con simetra creo que esto lo tenía yo más bajo la sensibilidad ¿eh? bueno también es un logro que lo haya hecho con la con la de overgold decídmelo por favor que vosotros cual la tenéis porque yo para mí que me la había cambiado y le di aplicar y todo pero bueno esa es mi sensibilidad para jugar con ella y pues si preguntáis ¿vale? es como anecdótico así que gente un momentito por favor y ahora hacemos otra partida bueno vamos a intentarlo otra vez hemos hecho una buena media antes estoy bastante contenta eso significa que mejora bastante y bueno vamos a ver vamos a darle caña este este de mafiosa me encanta es una pasada de hecho creo que ella y merci tienen a mi parecer la me gusta mucho sus skins hola hola tenirse al plan como ha dicho bien nuestra querida as mafiosa vamos mira mira esto 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 yo no lo hacía ni antes he mejorado bastante estoy ay mierda lo he tirado antes lo he tirado antes de tiempo perdón 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 esto me voy a poner aquí epa 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 vale creo que necesito irme de aquí un momentito le hemos quemado al otro vale si te pones delante no de atino vale lo que sí que me estoy dando cuenta es que doy a cabeza vale se nos ha ido la voy a tirar porque me parece que no vale venga dale vale me la han hecho vale ahí estamos quemando necesito tirarme un poquito para atrás tío dale 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 tío que me está dando ay que me mata que me mata vale necesito un momento de darme para atrás tío no puedo el carro el carro el carro el carro vale vale fuera 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 ahí vale ahí está al fin nos ha costado eh mierda me está dando lo que no es no salgas si sales te doy si sales te doy si sales te doy no puedo 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 hemos hecho 4200 hemos hecho bastante tío me gustaría ganar por lo menos esta que que la otra también teníamos posibilidades y esta también necesito irme tendrán por aquí tío necesito irme ahí está tío que me estoy cargando al al este al maoga tío no puedo no puedo no puedo hemos hecho 5000 5500 vale eso significa que estamos dando y hemos hecho 3 kills bueno no pasa nada no pasa nada tío es que está llegando demasiado es que no estamos poniendo nada de ahí está vale tío me ha matado tío estamos dando haciendo más daño vale la precisión es buena pero tío solamente llevamos cuatro esto no puede ser es que esta partida no sé qué me está pasando que vamos muy lenta que me me caigo vale vale no veo tío tío como como apareció esta no me lo puedo creer por dónde se puede subir ahí me muero me muero tira para adelante vale vale quítate 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 vale guapa creo que estoy dándole ya por por dar vale le hemos dado le hemos dado le hemos yo necesito un poquito vale tío no puedo tío no puedo eh no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ahí está ahí está vale what que me ha dado vale bueno vale bien 10 bien estoy bien estoy contenta estoy contenta estoy contenta no pongas delante que no veo vale que no veo no no he tirado bien pero bueno no está mal vale tíate para atrás vale hay uno menos por favor vale tío le está tío no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo hemos hecho 10.800 y hemos hecho 11 y 4 asistencias tío a ver hemos hecho bastante bien hemos sido el que más ha dado no el que más ha matado pero el que más ha dado venga ahora vamos a hacer la extra de tres partidas os la voy a regalar esta tercera sé que nunca he hecho tres con mucho he hecho dos pero quiero que veáis también el cambio vale así que estoy bastante contenta con ella estoy muy muy contenta mi progresión con ella a ver si es que no es que se me diera mal pero sí que se me daba mal vale así que se me daba mal y faltaban bastantes cosas bueno vamos a ver así que un momentito por favor bueno o no bueno no hola voy bueno o si si venga si 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 sigo es que sí así que un momentito por favor bueno gente tercera partida y ahora sí que si gane o pierda ya habéis visto mi progreso estas dos hemos perdido pero creo que no ha estado tan mal de hecho en la anterior habéis visto que he hecho más daño que cualquier otro un dps haciendo más daño que cualquier otro a ver para mí es mucha novedad os lo digo ok porque me toca siempre bueno ahora nos toca coger el punto vale vale no pasa nada tengo que poner a la otra ahí vamos a bailar gente bueno espérate no contra la pared por favor contra la pared no si puede ser naida por favor hoy aquí aquí vamos a ello gente ahí está ok ganar tenemos un acuerdo que es ganar y a la cabeza espérate que me muero me la he comido pero bueno no pasa nada necesito recargar este empieza fuerte no puedo no puedo que no había visto la ase gente no la había visto bueno 800 800 subiendo ok no había visto la ase lo siento vale he fallado tío me quedaba 35 eh vale tío que me muero que me muero yo me he quedado sin ah que me está empujando yo no puedo no puedo estaba yo me calla si os dais cuenta me calla para diciendo voy puedo pasar puedo pasar puedo pasar puedo pasar ay 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 venga vamos a seguir cogiendo el punto venga vamos gente vamos esperarse que voy que yo voy venga venga lo hemos capturado gente ahí va es que me la he visto ahí gente me la he visto lo siento lo siento me la he visto ahí vale un momentito de hecho me voy a subir aquí ay mierda yo no tengo espérate what quien me ha dado como me ha dado la otra ah vale que ha subido vale 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 bueno 2800 no está mal venga vamos a ello hay que dar caña yo aquí yo venga si yo tengo que mover yo muevo a mi me da igual pero tenemos que ganar esta partida así que a ver como lo hacemos vale espérate espérate que no me puedo subir ahora vale la hemos quemado me pongo aquí detrás tío no estoy dándole no estoy dándole ni una ahí estamos quemando a la gente tío 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 no puedo no puedo necesito no puedo me quedo sin balas gente me quedo sin balas es que me quedo sin balas a ver cuánto llevamos tío dos solamente y una existencia que no veo no veo no veo me cago en su madre se me ha puesto delante tío iba a matar al bastión iba a matar al bastión no puede ser tres epa what que ha sido esto no sé que ha sido pero ha sido algo a ver para dónde separarse separarse es que me daba igual no sé si os habéis dado cuenta pero me daba igual ahí está estamos haciendo daño vale vale hemos acabado con uno ahí está buena si alguna aparece por aquí por aquí vienen tío déjate moverte para atrás tío me pongo aquí detrás eh vale otra vez y hemos hecho vale siete cuatro mil cuatro mil novecientos siete y dos asistencias bastante bien estoy contenta si en una media de siete y haber hecho esta voy considero que lo hemos hecho bastante bien a ver me hubiera gustado un poquito más vale otra vez hemos subido otra vez de rango el elogio como podéis comprobar y ahora sí que sí creo que vamos a dejarlo un poco vale me quedan vale ya ya hemos hecho lo me quedan diez niveles gente diez niveles y terminamos el pase de batalla me quedan dos días genial guay chupi que está bien como queráis hay gente bueno esta es mi progresión con hace creo que he mejorado a ver me queda muchísimo más y dejaré no sé si dejaré dejarme que lo mire si queréis que pruebe algún personaje en concreto me lo podéis dejar en los comentarios para que vea yo hago mejoría a ver no me vayáis a elegir por ejemplo a moira que con moira digamos que soy una caña con caña que me defiendo bastante bien sí que me gustaría probar uno de apoyo y quiero que me digáis vosotros el héroe vale hemos hecho ahora de daño pues ahora quiero de apoyo y gente el que tenga el comentario que tenga más likes o o se repita los comentarios el nombre de apoyo de apoyo gente de apoyo de support será y después después de dos meses será este vale de tanque pero primeramente vamos a hacer de apoyo vamos a especializarnos yo ahora sé que por ejemplo con ases soy digamos mejor que otras veces así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo video espero que hayáis disfrutado de estas tres partidas y ahora sí que sí me despido con un chao chao chau chau